Hola, hola Pisces y bienvenidos una vez más a mi canal, gracias por estar aquí cariño, gracias por todo tu amor, por tus comentarios, por tu apoyo, gracias, gracias, sabes que lo recibo de corazón. Hoy vamos a tener la lectura para ti de forma semanal, recuerda que también es de forma general, puede que te resuene, puede que no, si no te resuene solamente déjala ir, puedes ver tu sol, luna, ascendente o venus, pero si te gusta y te resuena le puedes dar like dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios, recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido, si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activa la campanita abajo y te llegarán los próximos videos que son de forma semanal y gratuitas. Vamos a ver cómo van a estar estas energías, mi querido pececito, vamos a ver, envíame para acá todas esas energías maravillosas. Recuerda que si ven la lectura fuera de fecha es porque era tu momento de escuchar este mensaje, así que vamos a ver qué energías sale para ti. Ok. Y dice que momento de actuar, Pisces, hazle caso a tu sexto sentido, ok, es el momento para ti de actuar. Vamos a poner esta acá. Hay algo que te está avisando, hay algo que te está como una premonición, podrías tener, podrías tener un sueño, algo que te está llegando, algún mensaje y la carta te está diciendo que es el momento de actuar, es el momento de hacerle caso a tu intuición. Vamos a ver qué nos dice acá el oráculo de la sabiduría para ti. Vamos a ver. Envíame tus maravillosas energías y vamos a ver qué mensaje te envía. Ok. Ok. Vamos a ver cuáles son tus mensajes acá. Ok. Tu primer mensaje dice, los espectros hambrientos. Dice, obsesiones, escasa conciencia y apego. Ok. Si te sientes, aquí te están aconsejando tus ángeles que si sientes algún tipo de obsesión por algo, si sientes apego, quizás puede ser por dinero, puede ser por cosas materiales. Es como que te está diciendo que tienes que valorar qué es las cosas importantes de la vida. A veces algo tan simple como puede ser la naturaleza, algo tan simple como un detalle, es mucho, es como que te va a llenar mucho más que cualquier cosa material que puedes tener. Y a veces nos aferramos a las cosas materiales porque creemos que eso es todo. Queremos algo, nos enfocamos y nos obsesionamos por eso y eso perdemos mucho tiempo y perdemos calidad de vida en esos aspectos. Ahora, aquí tienes a el maestro del escrutinio. Este básicamente viene siendo el mago. Discernimiento, visión clara, detalles. Ok. Vas a tener la visión, vas a tener la claridad, vas a tener quizás una idea genial esta semana. Pero te está diciendo acá tus ángeles y guías que básicamente vas a estar, vas a tener la guía del universo para poder visualizar y como prestar la atención a lo que realmente es importante en tu vida y como para quitarte del camino esas cosas que como que obstaculizan tu felicidad, mi querido pececito. Acá te sale el árbol del descanso, paciencia y quietud. Muchas veces, a veces tratamos de nadar en contra de la corriente cuando queremos algo, queremos lograr algo y nos ponemos ansiosos y a veces nos damos cuenta que no nos salen las cosas bien pero seguimos insistiendo, insistiendo. Bueno, en este caso esa carta te está diciendo que si es tu caso, no nades más en contra de la corriente. Relájate, relájate, que el tiempo de Dios es perfecto, es divino y lo que está para ti va a llegar. Así que si estás en un momento donde estás muy obsesionado por algo, pues tranquilo, tranquila que lo que es para ti viene de camino. Así que ahí tienes tres números de la suerte. Tienes el número 9, tienes el número 14 y tienes el número 22. Así que apúntalos, 9, 14 y 22. Vamos a ver qué nos dicen tus cartas de forma general. Vamos a ver varios aspectos y vamos a empezar con tu energía. Energía para Pisces. Vamos a ver, Pisces, cómo va a estar la energía esta semana para ti. Mira tu primera carta. Ahí tienes al mago, doblemente el mago. Ok, tienes al sumo sacerdote y tienes el 7 de copas. Bueno, va a ser una semana definitivamente, una semana de oportunidades, va a ser una semana de, vas a tener, van a ver muchas opciones en tu vida, pero vas a estar, vas a tener como una manifestación, vas a tener algo que como está diciendo esta carta que está diciendo es el momento de actuar, pero hazle caso a tu sexto sentido. Fíjate, tres veces tienes acá. Los voy a poner para aquí los veas. Tienes tres veces el mismo mensaje, básicamente con tres oráculos diferentes. Ok, tienes acá tres veces el mismo mensaje. Así que siento que es importante que le prestes atención a este mensaje porque te lo están diciendo que algo viene en tu mente, algo viene, algo va a surgir en tu mente, algo, quizás algo que tú vas a estar visualizando, quizás algo que tú vas a estar, es como que vas a estar tornando una idea muy buena en algo muy real. Ok, siento que viene una idea genial para ti. Aquí tienes al sumo sacerdote, que el sumo sacerdote nos habla de consejo, de sabiduría, de, es como de guía espiritual. De alguna manera siento que para ti tiene mucho que ver con la parte de la conexión espiritual y siento que es una, vas a una semana con mucha, donde te vas a sentir con mucha espiritualidad, pero vas a sentir también que va a ser una semana llena de oportunidades para ti. Pero viene, es como que viene, vas a tener una semana muy intuitiva. Definitivamente sí, vas a tener una semana muy intuitiva. Vamos a ver cómo está el corazoncito de mi querido Pisces. Vamos a ver, corazón, corazón. Vamos a ver. El corazoncito de Pisces. Y esta salió esta mirada. Bueno, en el corazón de Pisces me dice que hay un, hay noticias de amor. Ok, pero podría ser, estas noticias me dicen que podría ser de alguien de los signos de cáncer Scorpio. Pisces, tómalo como te resuene, pero te puedo decir que viene, es como, quizás esta persona, este mensaje, esta noticia que vas a tener de esta persona, de alguien que puede estar regresando a tu vida. Porque fíjate que al lado tienes la rueda de la fortuna. Ok, tienes aquí la rueda de la fortuna. Y la rueda de la fortuna te dice que sí, que puede venir fortuna a tu vida esta semana, pero estamos en la línea del amor. Y en la línea del amor me está diciendo que es como, va a regresar a alguien, como es alguien que regresa a la vida de Pisces. Pisces, esta persona que puede llegar a tu vida, también podría ser alguien de los signos de Tauro, Virgo, Capricornio, porque tienes una reina de oro. Pero te puedo decir que la persona que puede regresar a tu vida, es alguien que viene esta vez de forma diferente. Es como viene con más seguridad, con más estabilidad, alguien que sabe lo que quiere ahora mismo. Alguien que, en quien tú puedes confiar en estos momentos, en lo que te puede estar ofreciendo o en lo que puede surgir entre ustedes. Aquí siento alguien que va a estar trabajando mucho la parte de la relación, pero te digo, aquí puedes recibir mensajes de esta persona. Quizás los mensajes sean de Tauro, Virgo, Capricornio. Te digo, tómalo como te resuena en este caso. Pero alguien, vas a recibir noticias de alguien, vas a recibir noticias por escrito. Así que revisa tu teléfono, revisa los correos electrónicos, pero regresa alguien a tu vida, alguien del pasado, alguien muy importante para ti, alguien que en su momento fue importante para ti. Y quizás hubo un alejamiento, pero no fue por nada que no tenga solución. Quizás no era el momento para esa relación. Quizás no había madurez suficiente para llevar esa relación. Y te digo, tómalo en este caso como te resuena. Pero bueno, te puedo decir que si tú estás en pareja en estos momentos, siento que en ese caso vas a tener una semana muy romántica, una semana donde vas a estar muy conectado con tu persona especial. Vas a tener, te vas a sentir estable, te vas a sentir seguro. Vas a sentir una semana de mucho romanticismo donde podrían estar surgiendo mensajitos en el día como para activar todo ese romanticismo entre ustedes. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver si estás soltera, soltero. Pues bueno, te puedo decir que podría llegar a través de unos mensajes que puedes estar recibiendo. Podrías estar recibiendo mensajes de alguien que quizás conociste en las redes sociales, podríamos decir. Y podrías estar conociendo a esta persona esta semana y esta persona podría impresionarte de una manera tal que puedas sentir como que es alguien que llega para quedarse, alguien que es lo que tú estás buscando en estos momentos. Así que ahí tienes para ti en todas las versiones. Y vamos a ver ahora la parte de la familia. Familia, familia para mi querido pececito. Definitivamente la persona que llega a tu vida, que puede estar en tu vida o que vas a estar conociendo Pisces, es alguien que está en tu destino, ¿ok? Definitivamente la familia. La familia me dice que hay, han habido situaciones, quizás discusiones, algún tipo de conflicto, quizás como, yo te puedo decir como opiniones encontradas. Yo siento como que ha habido algún tipo de situación en donde quizás no se han puesto de acuerdo, pero siento que si esta situación ha surgido siento que va a ser una semana donde va a haber mucho balance, mucho equilibrio en la parte de la familia y siento que va a haber mucha conexión, mucha creatividad entre ustedes. Ahora, podría ser que en estos momentos tú tienes esa creatividad, esa unión con la familia y podrías, y tienes mucho balance en estos momentos, pero podría venir como entre ustedes algún tipo de discusión o algún tipo de, ¿cómo diría yo? Como opiniones encontradas, opiniones encontradas. De alguna manera como que ustedes podrían estar en algún tipo de discusión por algo que no se ponen de acuerdo, es lo que me dicen las cartas. Vamos a poner estas para acá, para sacar unas cuantas más. Y vamos a ver ahora la economía, el trabajo, las finanzas. Para ti, mi querido Pisi, salió, está volando. Y vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es este. Ok, la carta del diablito. Y tenemos acá un 5 de oros y un 2 de copas. Bueno, yo te puedo decir que, fíjate, ahí te dice que las obsesiones y los desapegos. Ok, podrías, como te digo, podría estar muy obsesionado. Siento acá como que has estado luchando muy fuerte por algo. Como que tú deseas algo, como que estás trabajando en algo. Quizás estás desempleado y estás optando o buscando un trabajo desesperadamente, es lo que puedo sentir. Porque aquí siento tiempos difíciles, aquí te siento pérdida financiera. Siento como tiempos difíciles, tiempos malos. Y siento acá que esta situación quizás te puede estar llevando a ti a algún tipo de adicción. Quizás estás fumando mucho, quizás estás bebiendo mucho. Tómalo como te resuene. Podrías estar sintiéndote como un poco deprimido, deprimida. Siento acá esta situación para ti en algo específico que tú quieres. Es algo que tú quieres, algo que tiene que ver con trabajo, tiene que ver con tu economía. Quizás estás esperando algún dinero pendiente que no te llega. Y es lo que te están diciendo aquí en la carta. No nades en contra de la corriente. Si eso es lo que te está sucediendo en estos momentos, mi querido Pisces, bueno, aquí te está diciendo que ten paciencia, ok. Ten paciencia y cálmate. Porque después de la tormenta siempre llega la calma. Y lo que está para ti te va a llegar porque sí. Y tienes ahí la carta del destino que te está diciendo que sí, que lo que viene para ti está en tu destino. Quizás vivir esta experiencia porque seguro que lo que viene atrás es muchísimo mejor. Así que no te estreses tanto. Deja que las cosas fluyan un poquito. Hazle caso a tu sexto sentido. Y coge las cosas como vengan. Ahora mismo si estás pasando una situación difícil, yo te puedo decir que tú verás que quizás con esta carta del mago que tienes ahí, todo esto que está pasando en tu vida, te vas a reír de lo que te está pasando. Y quizás estás ganando mucha experiencia para valorar más lo que viene después para ti, mi querido Pisces. Ahora vamos a ver si Pisces está estudiando, si estás preparándote para algo. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Ok, si tú estás en estos momentos estudiando, me están diciendo las cartas que quizás estás saliendo o te sientes muy autosuficiente en ese sentido. Quizás te sientes en control de la situación. Quizás sientes que tienes la claridad mental para tomar cartas en todo lo que viene, todo lo que tiene que ver con los estudios. Te sientes con la claridad mental. Siento mucho, mucho que la parte de la mente está muy bien auspiciada para ti. Y encima de eso tienes aquí a la suma sacerdotisa que te está diciendo que creas nuevamente en tu intuición. De alguna manera vas a tener una semana, mi querido Pececito, muy, muy conectados. Quizás siento que puedas estar necesitando muchos de ustedes, Peces, conectar con su parte espiritual. A veces tratas de hacerlo tú todos, que tú quieres hacer todo solo, tú quieres llevar, pelear por lo que quieres, esforzarte por lo que quieres. Y a veces el universo te está dejando y te está diciendo, te está esperando que tú tomes la iniciativa de pedir esa ayuda a tus guías y a tus ángeles. Y siento que en este caso va a estar sucediendo así. Ahora, si tú estás ahora desempleada, desempleado, acá te están diciendo las cartas que lejos de lamentarte, lejos de sentirte bloqueado, quizás deprimido, quizás que tengas algún tipo de adicción porque estás muy ansioso, yo te puedo decir que lejos de eso torna todo lo negativo y positivo. Y entonces empieza a prepararte para que tengas una mejor posibilidad de empleo, tengas un poco más de conocimiento y quizás a veces nos pasan cosas fuertes porque nos empujan a otras cosas muchísimo mejores, créeme que así. Así que yo siento que si tú estás en esta situación, mira bien tu entorno, mira bien lo que hay, chequea todas las posibilidades y todas las opciones que tienes porque yo te puedo decir que si en estos momentos, si tú quieres cambiar tu vida, tú lo puedes hacer de la manera que puedes estarte preparando un poco más, te puedes estar capacitando un poco más. Así que piensa en lo que te estoy diciendo y quizás vas a tener la respuesta muy pronto. Vamos a ver un poquito más qué te está bloqueando mi querido pececito, qué te puede estar bloqueando en tus proyectos. Vamos a ver qué te puede estar bloqueando. Ok, mira, lo que te está bloqueando aquí, me están diciendo las cartas, es que quizás tú vienes de una situación muy buena, económicamente quizás hablando. Aquí me dice que vienes de una situación muy buena donde tú eras una persona bastante abundante económicamente, una persona quizás que viajaba mucho. Acá siento que las cartas me están diciendo que en tu caso vienes de una situación buena, pero mi querido piscis, la vida es un cachumbambe y espero que sepa qué cosa es un cachumbambe. Es eso que está en los parques de los niños que tú te sientas de un lado y del otro sub y baja. Bueno, básicamente. Yo siento que en la vida estamos un ratico acá, pero otro ratico nos toca acá y lo único que tenemos es que saber aprovechar nuestro momento. Si tenemos un momento bueno, no tenemos un momento abundante, pues disfrútatelo. No pienses en que mañana, mañana, mañana. Piensa en que hoy estoy bien, hoy me lo voy a disfrutar. Y si mañana viene un tiempo malo, pues nada, es perfecto. Y todo lo malo que nos sucede a nosotros en la vida es para enseñarnos algo más. Así que tómalo de esa manera y tú verás que te vas a sentir mejor. Vamos a ver las últimas cartas para ti. Vamos a ver conclusiones de esta tirada, mi querido pececito. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Ok. Aquí las cartas dicen que lejos de estarte lamentando, que te muevas, que te muevas, que saques todo ese coraje, todo ese valor que tienes dentro de ti, que lejos de estarte quejando, de estarte deprimiendo, es tiempo de tomar acción. Toma acción, muévete, muévete, ve por lo que quieres, porque a veces nos sentamos a lamentarnos de lo que no tenemos, pero sin embargo, tenemos que buscarle la vuelta al asunto. Y como te digo, si en tu caso vas a tener una situación difícil económicamente hablando, que me lo están diciendo aquí las cartas, que puede suceder, bueno, si es tu caso, pues tómalo por lo negativo, conviértelo en positivo, prepárate, capacítate, y tú verás que vas a tener una mejor oportunidad, y después te vas a sentir orgulloso, orgullosa de ti, mi querido pececito. Así que vamos a darte un consejito acá, del oráculo de las diosas, vamos a ver qué consejo te envían las diosas, pero recuerda, tienes todo el poder en tu mente, tienes el poder en tu mente, y tú puedes. Vamos a ver. Envíame tus maravillosas energías, y vamos a ver acá, qué nos dicen las cartas. Tu consejo. Dice que, diosa interior, wow, dice, despierta a la diosa de tu interior, a través de la danza, de los cuidados a ti mismo, y apreciando tu divinidad. Acá te lo dice, todo es una conexión totalmente divina contigo, conecta contigo, Pisces, conecta con tu parte espiritual, cree en ti, y disfrútatelo, ok, así que, qué más te puedo decir yo, mi querido pececito, que no te han dicho estas cartas, te puedo decir que, recuerda que, si te gustó, dedito arriba, compártela, que está muy buena, activa la campanita, si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios, mi querido Pisces, que yo me estoy demorando un poquito, pero yo contesto, y les envío, todas, 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 mis mejores vibras, y todas, 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 mis bendiciones, y nos vemos en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao, 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 Gracias.